¿Qué es la celebración del 1 de mayo? La precariedad es la que es, las diferencias entre jóvenes y mujeres son absolutamente alarmantes e inaceptables y por eso considero que necesitamos movilizarnos en este 1 de mayo y volver a insistir en una cosa que desde nuestro punto de vista es fundamental. Los vascos y las vascas necesitamos recuperar nuestra soberanía nacional, nuestra soberanía social y popular porque solo desde nuestra soberanía, solo decidiendo aquí y decidiendo para los de aquí podremos construir un modelo social alternativo y una sociedad más justa. Por eso estaremos con todas vosotras en las movilizaciones del 1 de mayo. ¡Gracias!